El partido contra el Santos de este domingo 14 de marzo será el 37 en un año calendario que dispute el municipal Pérez Celedón. Los números de los Guerreros del Sur en los 36 juegos anteriores llegan a sólo un 29.6% de rendimiento. Siete victorias en 36 partidos en un año completo de competencia durante tres torneos distintos. En todo este año el Pérez Celedón disputó 108 puntos consiguiendo 32 unidades. Siete victorias, 11 empates, 18 derrotas. De las victorias cuatro fueron jugando en el estadio municipal de Pérez Celedón y tres de visita. Creo que no podemos volvernos locos. Yo creo que sí fue una semana importante, buena, ir al Estadio Nacional y enfrentar al Herediano, sacar un punto. Después ganar contra el equipo directo, contra Sporting. Eso fue importante, sacar cuatro puntos. Teníamos toda la convicción, las ganas de hacer un buen juego, de tratar de puntuar. Las victorias de los Guerreros del Sur fueron contra Universitarios 3x2, Guadalupe 3x2, Herediano 1-0, 1x4 ante Santos, 0x2 ante La Liga, 2x1 ante Cartaginés y 0x1 contra Sporting. Estos dos últimos en el torneo actual.